Hola a todos y bienvenidos, yo soy Alfonso Marín y si estás aquí es porque ha llegado al canal de Today Films. Hoy otro ejemplo práctico sobre edición de sonido y en este caso os traigo cómo corregir el famoso Hicks o ruido de fondo en nuestras grabaciones. Como podéis ver yo he hecho una grabación con mi Tascan de R40 y estáis viendo que la forma de onda es apenas inexistente, no se ve. Eso es porque lo he hecho a un volumen casi al mínimo, no por decir cero, pero sí llegando prácticamente a cero con micrófonos estéreos. Para que os hagáis una idea cómo suena ahora mismo. Vale, suena muy bajito, tendría que llegar más o menos entre menos 9 y menos 6 decibelios. Así que vamos a poner un valor sobre unos 40 decibelios de acuerdo, aún así me sigo quedando corto, vamos a aumentarlo otra vez y esta vez en 24. Como veis no solamente ha aumentado el nivel de mi voz, sino que entre los fragmentos de mi voz hay algo más que se ha visto aumentado, porque tener en cuenta que cuando grabamos sonido no solamente estamos grabando una voz o un evento o una música, sino también grabamos sutilmente todo lo que alrededor se genera. En este caso al amplificarlo lo que generamos es ruido. Una vez dicho esto, lo que vamos a hacer es corregir ese ruido. Primero quiero que lo escuchéis en una grabación. ¿De acuerdo? ¿Habéis visto? Voy a ponerlo otra vez. Es muy sutil, ¿eh? Esto es corregible, para lo cual lo primero que tendremos que hacer es irnos al apartado de efectos y dentro de efectos a reducción de ruido y vamos a hacer una captura de ruido. Capture Noise Print. Una vez hecho esto iremos al siguiente módulo que es el de reducción de ruido proceso. En esta gráfica lo que nos muestra son dos cosas. Uno, el nivel de ruido que sería la franja roja y la parte verde sería el sonido más o menos audible. Como podéis ver, ya más o menos están las opciones, están más o menos prefijadas. La reducción de ruido sería en un 100% y más o menos se reduciría en 7,8 decibelios. Podríamos incluso subirlo hasta 10. Pero lo aconsejable sería un nivel en el que no se degradase la voz. En este caso, que es lo que se ha grabado. Vamos a darle a aplicar. Y ahora, vamos a escuchar ese fragmento. ¿Veis? No hay nada. Ahora sí podríamos escuchar todo el fragmento completo. Este es un ejemplo práctico de cómo eliminar el ruido ambiente en una grabación que se ha hecho con un nivel más bajo de la cuenta. Así que, estar atentos porque aquí comienza el tutorial. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que hemos aplicado el efecto solamente en la zona que teníamos seleccionado. Para volver a hacerlo, seleccionamos nuestra pista entera. Como ya teníamos la muestra hecha, vamos a darle otra vez a efecto, reducción de ruido proceso. Y ahora vamos a aplicarlo. Muy bien. Ahora, escuchémoslo de nuevo. Este es un ejemplo práctico de cómo eliminar el ruido ambiente en una grabación que se ha hecho con un nivel más bajo de la cuenta. Así que, estar atentos porque aquí comienza hasta el tutorial. Y hasta aquí. Sería el ejemplo muy sencillo de hacer, muy práctico y como podéis ver, podemos recuperar un audio que se ha grabado muy bajo de volumen, aumentando una cantidad de decibelios y sin miedo a generar ruido. ¿Por qué? Porque ese ruido lo podemos eliminar. Si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos de este estilo, dejadlo simplemente en la caja de comentarios si tenéis cualquier duda. También podéis escribirme a mi correo electrónico. Podré responderos lo antes posible. Para todo lo demás, suscribiros al canal. Superamos ya los 2.800 suscriptores y vamos caminos de los 3.000. Un fuerte abrazo y nos vemos próximamente aquí en Today's Things.